Tu me vas a enamorar, tu estés parado Tu me vas a enamorar, tu me vas a enamorar Tu me vas a enamorar, tu me vas a enamorar Tu me vas a enamorar, tu me vas a enamorar Tu me vas a enamorar, tu me vas a enamorar Tu me vas a enamorar, tu me vas a enamorar, tu me vas a enamorar Y me falta enamorar, y me falta enamorar, y me falta enamorar, oh mío, Dios mío. Y me falta enamorar, y me falta enamorar, oh mío, Dios mío. Gracias por ver el video.